Esta es una obra, se llama Tu equipar. Si no tu iluminación, ¿será que ya no puedo ver las cosas como son? ¿Quién es una obra, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama. ¿Quién es una obra que ya no le puede ver? antes de partir tu equipaje una forma de ir el tiempo no se da Una preocupación es tiempo para mí Quieres pelear y ver con Dios Gracias